Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso vengo a hablaros del Warriors Den de esta semana un directo que ha sido bastante cortito, pero una de las cosas que quiero resaltar que se ha dicho en el directo es que, atención, palabras textuales se ha terminado el contenido de la semana, ¿vale? esta sección que conocíamos todos como nuevo contenido de la semana donde unas semanas teníamos ejecuciones, otras semanas teníamos outfits de batalla otra semana teníamos emotes, otra semana teníamos nuevamente outfits de batalla la siguiente semana teníamos otra vez outfits de batalla y de vez en cuando, pues bueno, salía alguna cosita chula como un efecto, una ejecución, un emote, ¿vale? se ha acabado todo esto y como decía, palabras textuales el contenido de la semana dejará de ser cada semana, ¿vale? en lugar de eso, han escuchado la comunidad y han decidido tomar más tiempo para crear mejor contenido que todos desearíamos ver en su lugar se ha mencionado en el directo ejecuciones, emotes, adornos, accesorios, efectos dejando un poquito de lado los outfits de batalla ¿y qué es lo que nos gustaría ver a todos nosotros? pues bien, recapitulamos un poco y vamos a volver un poco atrás en el tiempo si recordáis hace cosa de un año y pico subí al canal un vídeo en el que analizábamos un vídeo antiguo de cómo se vería For Honor hace exactamente pues como 6 años, ¿vale? un vídeo que estaba grabado con actores reales que todavía no estaba hecho ni con gráficos in-game en el que veíamos muchas de las cosas que ahora sí que están disponibles en el juego pero que entonces no había como podían ser puntos de objetivo dinámicos en el juego, ¿vale? como aquella torre que estaba llena de arqueros que ahora ya sí que tenemos ese modo asalto, ¿vale? en el que hacíamos brecha en el muro enemigo y entrábamos y empezábamos el asedio que ahora ya tenemos pero por entonces no había por lo que podemos decir que en su mayoría han ido cumpliendo, ¿vale? los desarrolladores del juego y han ido implementando todas esas cosas que se veían en ese vídeo que en principio parecía todo fantasía y muy difícil de hacer pero que a día de hoy ya tenemos pero ¿cuál es una de las cosas que se ve en ese vídeo que aún no tenemos? ¿vale? si recordamos hay una imagen en la que vemos un emote de equipo que fue muy aplaudido cuando se mostró en el directo esa imagen y si echamos un vistazo a lo que más está pidiendo la comunidad tanto en las redes sociales como en Reddit efectivamente entre las cosas que más están pidiendo tendríamos este tipo de contenido emotes y ejecuciones en equipo y si repasamos nuevamente la cita que nos han dejado caer en el directo nos centraremos y tomaremos mucho más tiempo en crear nuevo contenido que todos nos gustaría ver en el juego por lo que no me parece muy descabellado pensar que próximamente podríamos tener algún emote de grupo, algún emote en equipo y ¿por qué no? ya soñar un poquito más lejos alguna ejecución en grupo decidme en serio si no pensáis que esto le daría un puntito más al juego sí que nos han confirmado que esa sección nuevo contenido de la semana desaparece obviamente como ya he dicho al principio del vídeo y en lugar tendremos nuevo contenido una vez al mes ¿vale? será nuevo contenido mensual pero dicho por los propios desarrolladores de mucha más calidad mientras tanto semana a semana de lo que sí dispondremos será de ofertas en la tienda ¿vale? para adquirir pues contenido que ya está implementado en el juego con ciertas rebajas como por ejemplo esta semana que teníamos rebajador de precio pues una serie de adornos para los cascos así que nada gente yo por lo menos me puedo incluir entre ese grupo de jugadores que ha recibido con buena cara esta noticia si seguimos la línea de ese vídeo que ya analizamos en su día sería de lo poquito que falta por completar de todas formas para todos aquellos que no hayáis visto el análisis que hice en el canal ¿vale? de aquel vídeo tan antiguo de hace como unos 6 años en el que veíamos pues todas las cosas que tenían en mente y metiendo en For Honor dejaré el enlace directo ¿vale? al final del vídeo para que podáis clicar directamente y verlo todos los que os interese este tema y nada gente que hasta aquí el vídeo de hoy espero como siempre que os haya gustado si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor y como ya he comentado espero que veamos próximamente emotes de grupo y desde mi punto de vista me encantaría ver ejecuciones en equipo dejadme también en comentarios que os gustaría ver a vosotros de nuevo contenido si nuevas ejecuciones skins de armas nuevos accesorios de casco emotes efectos de algún tipo en especial o lo que ya he visto que ha sonado un poquito por Reddit un modo nuevo Battle Royale se está pidiendo muchísimo en los directos veremos en qué queda todo esto así que nada dejadme por aquí abajo lo que a vosotros os gustaría ver en el juego y ya sabéis que también podéis seguirme en mi Twitter arroba yugo games con tres y grigas donde además podéis comentarme cualquier cosita que queréis dicho todo esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete!